Hola que tal en este video de hoy vamos a aguantar la risa en videos graciosos Muy obvio que vamos a aguantar A ver que dice ahí, no se ni lo que dice, ay dios mio 5x momentos de pepa Yo me voy a sentar aca Disculpen todos No es el comienzo del espectáculo, es el teléfono de la señora García No da la risa, dale ahora si Pero yo que tengo que grabar directo Y aquí está su vegetal favorito navideño La pequeña Cole Murió ¿Dónde fue la pequeña Cole? ¿Pequeña Cole? ¿Dónde estás? Está perdida Dos más tristes de la niña Ahí está, detrás de ustedes ¿Dónde? Ahí, detrás de ustedes Toma mio Yo creo que odio a ese tipo, me cae pésimo Deberíamos ir a su casa a apuñalarlo Y tirar el cadáver al río para que nadie lo encuentre Bueno, perdimos ya una vida Bueno, perdimos ya una vida ¿Puedo volar? Hay una cuerda que la sostiene ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Que pasa ahí? A la toja ¿Qué hacía antes lo que yo hoy? Cuando me caí en el barro Me tristumé todo No se apetejo, papá. Es muy grave. No, solo se quedaron sin combustible. Así tiene que hacer la música. Nos quedamos sin combustible y el gran perro nos rescató. ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Qué humilde perro! No, era pretendiente, Susi. No sé, tengo una calla. ¡Ay, no! La computadora se averió y el auto del abuelo se quedó ahí. Mi papá arregló nuestra computadora en casa. Tal vez si la apagó. Tiene su conexión. Siento de nuevo. Mi papá Cerdito arregló el auto lavado. ¡Qué grande! Eso lo apagó y prendió. ¡Muy bien, sí, me verdad! Entonces cuatro. Mi mamá, mi papá, George y yo en la casa. Pero ¿dónde están? Yo solo estoy viendo una casa. Estamos todos dentro de la casa. ¡Vamos, mamá! ¡Otra vez cagaste, Peppa! ¡Otra vez cagaste, Peppa! Estaba tan feliz. ¿Fuiste a muchas veces la mejor de la clase, mamá? ¡Oh, sí! Papi, ¿a ti también te dieron muchas estrellas en la escuela? Ah, eso fue hace mucho tiempo. Ni siquiera lo recuerdo. No, estoy completamente segura de que nunca lo fuiste. Más fría que hielo eres. ¡Equiel! F por papá, cerdito. Lo hace en la frente de papá, cerdito. ¡Oh, muchas gracias! Mira, papá. ¡Muy bien, papá! ¡Muy bien, papá! ¡Muy bien, papá! ¡Pobre papá, cerdito! ¡Epa, pate de un vito murió! ¡Soy Francia! ¡Bongiorno! ¡Eja puta madre! ¡Rucia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ah! ¡Ya es nuestro turno en el arenero, niño! ¡Por qué? ¡Joló que odias del tipo! ¡Me cae pésimo! ¡Deberíamos ir a su casa a apuñalarlo o tirar el cadáver al río para que nadie lo encuentre! ¡Oh, sí, no está siendo amable! ¡George fue el que empezó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un pochín sin que pate de su madre! ¡Oh! 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 Bueno, chau, terminó este video Terminó este video de hoy, amigos Chau Chau, panas Oye, aquí ¿A qué?